para los que no saben huicho es el es el hijo de quien patrón a ver si recuerdan este lugar gracias vas a ir invirtiendo en esto se fue bien viejo de algo a nada a veces que uno no trae ni por un agua natural güey ya salió muy buenos días a todos excelente día para todos en general echenle ganas de calipar ante que bonito pueblo andamos desde patzingán michoacán es quien les muestra a ver chico el pedazo chico el pedazo la gente será como presumen esa catedral pero como no a un presumir viejos es un aparatón esas fotos bueno es otro tema me raza el día de hoy el motivo de este vídeo es de que es trae viejo un loco hijo el motivo de este vídeo es de que hace ratito que venía de dejar a los chiquillos de la escuela me doy cuenta que venía una señora cargadísima con una bolsa pero grande la bolsa no creen que pedazo grande y pues navidad no es como para que sea santa claus debe de ser alguna otra cosa y y me doy cuenta mi raza de que era una bolsa de de planta de botes de plástico de tipo de botellas de plástico que la gente junta para vender y la seguí la traté de alcanzar para darle un rating que la subiera a la camioneta y la llegara a vender pero pues casi llegamos juntos a donde le va a dar el donde le va a subir yo pues ahí va a llegar a vender la silla y la neta mire cuando salió y trae a poca poquita feria pues no sé si si le han dado un billete y el billete y lo guardo antes tengo esa duda tengo esa duda de cuánto dinero le dieron porque era chica la bolsa voy a preguntar cuánto es que vale el kilo y hoy vamos a hoy traigo ganas de hacer negocios buenos vamos a salir a la calle el día de hoy a ratito que se levanten los morros y vamos a comprar y vamos a comprar plástico mi raza el día de hoy vamos a poner una recicladora que se vaya más recicladora el patrón neto así nomás vamos a comprar plástico obviamente para venderlo más caro usted no tiene que quedar un billete porque si no los negocios así que compáñenos mi raza que se va a poner bueno este vídeo vamos a invertir muestra un botón mi raza y la señora se ponen un botecito de basura que estaba ahí y sacó los plásticos que estaban tirados entonces quiere decir que lo de ahora es lo que anda pegando ahorita hay manera de hacer negocios hay que hacerlo como mi raza lo que encontré sin escarbar dicen que el que madruga dios le ayuda están todas esas bolsitas de plástico con botellas que se llama pet competir no son de nadie ya no se alivianamos a no es pura basura creo que encontré un cliente bueno que le vamos a poder comprar ya está macizo mi patrón ya está grande el hombre está echándole ganas el viejón para muchos para muchos será basura como son botellas de plástico voy a y por otra gente es el sustento y eso no lo vemos a veces mi razón es algo que a veces no, no logramos apreciar, miren, es mi viejón chulo, miren lo único malo es que hay que andar hurgando pues ahí hasta que salga vamos a acercándole porque no se va a espantar qué dice padrino, buenos días, cómo anda qué bueno, anda juntando un botecito, cómo andará no ha vendido mi raza no quisiera comprarlo pero para empezar no traigo como se los voy a pesar luego no vamos a seguir de acuerdo en el peso, voy a pensar que es más o menos pero al ratito voy a equiparme, voy a equiparme ahorita, voy a agarrar las cosas que ocupo una báscula y todo para salir a la calle a comprarlos, para empezar a él se los vamos a comprar del agua faro para adentrito, del agua faro para adentro cómo se llama usted, usted se llama Inés, está bien al ratito voy a, esta que me meto no es la de la chamba pero al ratito voy a salir a la de la chamba para comprar, ahí le llego para si tiene algo se lo compro a buen precio ahí le llego a ver si nos acomodamos, gracias, que tenga buen día estaba medio escamador el patrón pero ya platicé con él y le dije que todo bien que no pasa nada ahí ahorita para que vaya se hace una un nochecito mi raza pues ahí trae él de alguna manera trae un triciclito pero hay gente que lo trae cargando es una bolsona pero bolsonona grandota entonces pues hay que ir por cacharpa, hay que ir al banco porque necesitamos agarrar cacharpa para pagar para pagar dice el señor que él ya tiene su entrega que va alguien a comprárselo ahí a donde él vive me imagino porque ya está grande el señor ya está grande y va a decir el camarada pues yo voy y me echo la vueltita para allá pero bueno mi raza quédense aquí en este video porque para los que quieran invertir aquí hay modo de que inviertan aquí para que hagan dinero va a poner bueno este pedo yo creo que si Dios quiere y nos va bien voy a cerrar el lote de carros ya voy a cerrar la la refaccionaria y la taquería todo se va a cerrar porque vamos a invertir en pulpet mi raza ahí va llegando otro otro cliente que dejamos ir porque la gente nos hizo tarde otro cliente va bien carguera el viejo lleva un cuadro y va un bolsota yo mire como que fuera plástico hoy la dejó al viejo claro va bien carguera el viejón ahí va mi casimerito bueno pues ahora si estamos listos ya que tiemblen los recicladores porque ya vamos a empezar a trabajar ahora si ánimo ya nomás voy a pasar por mis compañeros de trabajo que ya deben de estar listos y fuga bien pues ya andamos listos cuánto es el kilo de plástico ya andamos listos para para hacer la compra la salida 4 ok ahorita le traemos un pulpo de botella de plástico a 4 pesos 4 pesos a 4 ok muy bien gracias señores aquí donde la compran la compran a 4 pesos pues entonces nosotros tenemos que comprarla más barata para que nos quede en una feria 3 pesos a 3 pesos o 3.50 porque por aquello de los energómenos dejar el patrón pero como hay mucho requisito como hay mucho requisito ahora vamos a buscar una persona que está recogiendo para comprar el producto vamos a ver si es negocio o qué yo pienso que si debe de ser negocio ¿para quién? pues para el que lo compran y el que lo recoja solo que sea mucha cantidad yo pienso que el que lo recoja debe ser más pues para sobrevivir un poquito para que salga para el día para comer para el día ¿cuánto pesa el kilo? ¿cuánto pesa el kilo? ¿sí? que sería ¿cuánto pesa el kilo? ¿cuánto pesa el kilo? el de lata el de lata pues o sea que tienen que vender 30 kilos diarios para poder comprarse una comida que son 4.30 son 120 120 pesos ¿y con 120 vas a almorzar, comer y cenar? no para una no para eso ¿para una? ¿para una solo? ¿para una comida? no muchos padres los he visto que compran depende de si te dicen son muchos agones como un cigolito o una bolita de chicharrón o 10 pesos de quesito ahora échale lo que dijiste Pepe es 30 kilos para juntar 30 kilos de botellas de plástico el volumen de 30 kilos ¿dónde encontraremos a una persona que traiga botellas? yo creo que para acá para acá oye pero ¿y cómo lo vamos a hacer para saber cuántos kilos son? ah, puro peso andamos comprando el puro tanté ahorita ahorita yo sé cuánto es 2 kilos 500 peso capote yo también bueno 2, 3 kilos señores acompáñenos vamos a hacer una fericitas vamos a generar una lana porque la neta está canijo está canija la vida acompáñenos quédense aquí porque se va a poner muy bueno ¿cómo anda el hombre? estoy cansado con los calores está bravo el calor no, no ¿qué va ahí? ¿botes? la basura de ahí el autoservicio limpio todo el río ah, ¿usted limpia? las jardineras me den del ayuntamiento una vez por semana por semana y me dejan quedarme allí pues ¿lo apoyan? sí ¿y no tiene plástico que venda? no tengo plástico pero no tienen que llevarlo ¿no tienen que llevarlo? mejor nos lo llevamos ¿a cómo lo quiere dar? no sé cómo lo compren ¿a cómo? ¿cuánto le daría usted? le dar como a 3 o 4 pesos ¿3 o 4 lo que anda? pero no les conviene meterse en eso pues por ayudarme ¿por qué? yo esto no es barro porque está muy poco lo que pagan por el plástico no, eso lo voy dejando guardando para para una cosa que ya mero no es que nosotros acabamos de poner una recicladora ah, bueno ¿y dónde la tienen? acá la acabamos de poner acá para arriba para la Lázaro y la neta traemos un super precio ahorita allí por la sala para no ver pues allí por donde vives o más de no, más para arriba unos terrenos que invadimos allá para arriba estamos pagándola ¿qué le parece? a 10 pesos se lo vamos a pagar plástico y fierro no, plástico nomás no, el fierro yo creo que anda más caro el fierro no, más lo pienso en la realidad no, pero ahí tengo el plástico ahí tengo el plástico es que a 10 a nosotros nos conviene mucho más no le podemos pagar es que vale como 4 pesos es aquí pero la neta nosotros como lo vamos a mandar a 4 pesos veamos lo van a pagar nosotros la neta no lo van a pagar a 120 pesos nosotros ¿qué le parece a 10? ¿eh? ¿cuándo está? usted dígame mañana ¿ya lo tiene listo? no, hay que sacarlo todo de la de una con el malito que está allá adentro ¿lo tiene en corral? en corral todo puesto ¿y cuánto, cuánto cree que sea? pues con la con una camioneta normal ¿una tonelada? no, menos, medio un cuarto un cuarto de tonelada ¿o tiene mucho ahorita? una sacerdad además que le solté a magaña que vendiera uno que vaya anda que yo no vende pero que así que no pues júntelo y nosotros ¿qué le parece en la tarde? vienes por él para que no tenga que llevarlo ahorita ¿qué horas son? ahorita son exactamente las tres las tres la mera hora de la fresca está bien échale gana y al rato ahí nos vemos ahorita movemos ¿arren? quiere que nos trajamos la góndola para pesar la romana órale pues ¿quién sabe el viejo cuánto onda? sí, no, pues imagínate ¿quién sabe? ¿es el que vive aquí? sí ahorale oye, pero ¿es el terreno de tu hijo o tú? son los rumies son rumies se los vendió que bien pues vamos en búsqueda además a ver qué pasa nada a Fort Worth a Fort Worth que lejos lo voy a mandar de precio pero siento como que ese dinero era para sabrá Dios a dónde ¿no? a cosa buena ¿no crees? pues vamos a checarlo ahorita y vamos a ver si ahora otra vez pasó una señora vendiendo plástica a ese señor o la queremos buscar a ella sí tal vez podamos pagarle un poco mejor muy bien hay que buscar ¿qué aire lo aventó para acá patrón? ¿qué aire lo aventó para acá? ¿de dónde es usted patrón? ¿de dónde es usted? de Huatamo de Huatamo ¿no es usted el que estaba hace rato que estábamos cotarrando allá arriba? ¿no es usted? ¿se acuerda de él? ¿qué ha estado haciendo él? ese mero es patrón oye ¿y de qué vengo para acá patrón? botes de pan ahorita si al pan ¿y fue a llevar botella a vender? sí vendí las botellas ¿a cómo la topan? ¿a cómo la topan? a la calle a la calle a la calle y cuando van por toda la carretera pero era de aluminio era de aluminio o de plástico puro plástico puro plástico ¿cuánto traía? pues no pesa no pesa pero no viste con el carretón lleno ¿sí patrón? 50 bolas voy a pasar acá para preferible andar haciendo cosas que no patrón yo tengo una panadería panadería ¡hora Nacho! tengo una panadería francesa hacemos pan yo compro pan yo y lo meto una máquina que tengo allá para lado allá para lado de 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 hago bases de pan para pizzas para la de Argentina Italia todo eso Francia y ando aquí en este pueblo comprando comprando pan pues no me vende ese que trae que ¿tiene para coger? es que fue pero pues yo se lo cojo tengo un chocolate y acá ay 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 hasta se han tocado vende vende lo o una pieza pues tengo necesidad patrón una pieza una pieza usted ya agarro los 50 ahorita de los botes vende 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 yo se lo compro pues ya como pese de aquí tengo papasarios ahí está de báscula de báscula de verdad de báscula de báscula de báscula de báscula de báscula de báscula para que nos agarren los panes de báscula ¿cuánto le echa a usted que pesen? a ver de 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 a ver pesa 1.800 1.800 digamos 1.200 1.400 1.400 a la mija para que no vea si yo pierdo le voy a pagar los panes pero no se los voy a pagar tan pagados se los voy a pagar más o menos bien si yo para mí pesan 10 kilos usted cuánto patrón cuánto le echa cuánto le echa a ver 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 que no le digan que no le cuente porque quien quente le miente pesa 0.7 son 700 gramos aquí ya está gané yo 1.200 900 no porque le hice así pero ahí está patrón para no robarlo ni que me robe 700 gramos no son libras no no son kilos casi le llega el kilo casi el kilo el kilo cuánto das por eso en cuánto me los dejas con ganas con ganas cuánto no 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 esto es qué le quiero le quieras va están la ver está calentito está recién salido está calentito ¿Cuánto vas a dar? No, pues el que diga cuánto Patrón, yo soy negociante Dígame, dame tanto y voy a vender No, 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 no Yo, Patrón, me voy a vender ¿Puedo vender para comer? Pero venda, Patrón Dame lo que sea justo ¿Usted dígame cuánto pide? Usted dígame Sí, le doy tanto y ya Patrón, tengo pues una de brazos también Pues comer, leche, pañales Tengo dos mujeres ¿Qué? ¿Es cierto? ¿Cuánto, Patrón? ¿Cuánto, Patrón? ¿Cuánto quiere por ella? ¿Cuánto quiere por eso? ¿Cuánto es lo que usted Que diga? Se me hace justo esto ¿Tanto? ¿Cuánto? ¿Cuánto quiere por ella? ¿Qué sea? ¿Aquí yo no sé ni qué acumulación? Una, dos, tres, cuatro, seis, seis Yo puedo, mira Son cuatro, cinco, seis, siete piezas Yo digo que mañana Por toda la bolsa Así de tanteo, tanteo Lo más que le puedo dar Más no le puedo dar patrón Porque la neta no me sale Más no, no que antes ¿Que no le hace DC? ¿Que no le hace DC? ¿Está bien o no? A ver ¿Ven así? ¿Ven así? Yo quedo conforme con lo que me den No, pero no le pierdes, chequele bien patrón Porque luego va a estar hablando de Eh, llegó un gordito Y la neta me chingó el gordito No No Yo no, lo máximo que le puedo dar Son quinientos pesos por los panes No, está bien Si Yo la neta, la neta Los voy a desbaratar Y me voy a hacer quinientos pesos Y me voy a hacer un pan de pizza ¿Cómo ve? ¿Está bien? ¿Está bien? Si No voy a andar hablando de mi patrón No, patrón no No voy a andar hablando de mi patrón No, no voy a andar hablando de mi patrón Tomase un pancito, pez, venga No Lleves uno Lleves uno Si Además, lléveselos todos Vámonos Si No hombre, pues Si Si Lléveselos patrón Si Eh, gracias eh Échale ganas patrón eh Si Muchas gracias Gracias Así es patrón Échale ganas y no se raje Uro para adelante Hombre, lo dejaste bien moceado el señor No, este señor Oye ¿A serio? ¿Qué fue este olor? Oye, me compró quinientos los panes y luego me lo regresó ¿Qué onda? ¿Cómo? ¿Cómo ustedes? Estamos esperando señores aquí a las personas Después que lleguen a vender ahí los plásticos para comprárselos nosotros antes Pero No ha llegado Esa la tirada era comprárselos pero la gente estábamos acá platicando Y los vendió, los alcanzó a vender Ahí Ya sacamos el paro de los panes pero llevaba sus plásticos y llegó por aquel lado ¿La bachada cómo está? ¿Andamos? ¿Andamos? Pues vamos a esperar la próxima víctima ¿Aquí tiene que salir? Aquí tiene que salir Uy ¿Dónde lleva ese patrón? A vender aquí los plásticos ¿A cómo se lo pagan? A cuatro pesos ¿Cuatro pesos? ¿Cuántos ahí? ¿Estás de aluminio o ese qué? Un plástico, unos dos kilos ¿Crees? A ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Aguanta Un, dos kilos, tres ¿Cuánto exactamente crees que pese tu bolsa? Al tanteo Un, dos kilos y medio Dos kilos y medio Cuatro No Ahora Tito Tres kilos Tito Tito Mira ¿Vas a verlo ya mi herme? A ver Mira, traete unas aguitas de ahí enfrente, ¿te quieres una aguita? No Nada más, voy a tomar una ¿Sí? ¿Seguro? Sí ¿No? ¿No quieres hacer un refresquito o algo? Sí 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 Ok Entonces, ¿cuánto crees que pese su bolsa, patrón? ¿Cuánto crees que le voy a dar aquí? 12 pesos, 15 pesos 12 pesos, 15 pesos 15, ¿no? No Un poquito Bien, bien apachorreado, sí, porque pesa más Muy bien Perfecto A ver, ¿dónde está la báscula? Ahí, la báscula A ver A ver A ver A ver ¿Ya sabes tú? Aguanta Cuatro kilos No, tres Tres, tres Tres, tres Tres, tres y medio Do ¿Todo? ¿Todo? o pierdes todo si le atinas cuantos kilos son te voy a pagar al doble de lo que pagan alla o si no le atinas pierdes todo cuantos kilos son ahi? 3 kilos exacto tu cuanto piensas que es? yo pienso que son unos unos 6 6 kilos en el caso amigas 7 kilos casi quien gano y quien perdió no eso no son 6 kilos para los que no saben Wicho es el hijo de quien el hijo casi nadie cuantos años tienes 4-3 hijo de la mascarita Wicho si son los 7 kilos estas consiente que perdiste o no? si esta bolsa de quien es? no 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 se me hacía mucho ahi te van kilos ahora si cuantos dijiste Wicho? cuanto cuantos cuantos cuantos? cuantos? 3 mira ma ahi estaba tranquilo tito por que por que no habias dicho que cuanto? 4 4 kilos y cuanto dijo el? dentro del rango 4 4 oye pero por que no habias dicho que Wicho era tu hijo? mi hijo ah y lo traes jalando que? no o el junta o sea el chambea en eso que? el chambea en eso pues tu chambeas en esto pa? si yo y que mas es tu labor? pues oye pero no trajes con el de la carniceria? si le ayudo a ver traer allá o me voy a y cuando andas descansando una huerta de limon una huerta de limon me gusta la chambe pues esta bien anda limpiando tu sabes que no se tiene no y los trabajadores te salio de tu jefe viejo? ah la verdad traes y tu traes jajajaja yo te lo que me refiero es que si no de tabaneo para ganar un punto o que para ganar un punto o que para ganar un punto o que? jajajajaja no sigo que no esta bien si no te ayuda tu fepe yo ando agarrando las cosas a la gente una vez me ayudó a limpiar allá eh mucha gente me conoce sabe te ayudó a limpiar el el el... no ando agarrando cosas nada no agarro nada nada oye pero este es pura y en todo rato libre recoges botesinos ahí ahora vas a llegar y eh pero es un peso güey aliviano este güey es pura chamba la neta pura chamba como aquella bueno entonces lo de trabajador es por herencia si casi entonces cuanto nos vendes esto y jale la bolsa dame cuenta que te la queremos comprar son casi 4 kilos cuanto cuesta ah es que tu haces en el calo ya se reditó eh 300 300 3 300 3 300 cuanto me da toda la bolsa así como esta ¿cuánto crees que cuesta esa bolsa? la opinión es que son 4 pesos ¿cuánto es? 300 20 pesos si quiero 20 20 20 seguro hace rato yo te vi con otra bolsa también traía más plástico hace rato si y ya o sea cada rato vienes a vender plastiquillo y cada que cada que 1 2 3 bolsitos y cuándo te dieron hace rato me dieron 50 pesos ¿cuánto traías? no 50 kilos ya me dijeron de cobre ah ok por eso traías cobre ¿cuánto al kilo anda de cobre? no pero para sacar cobre mira es que cabrón está no hay que hay que agarrar la bolsita aquí y al al amigo es que esto lo vamos a meter inversión ahorita vamos a invertir el aquí en el plástico más que nada pero un dubla 50 50 cada quien parece bien así viejo 200 por la bolsa para que nos quede y pesa algo con la coca la neta pues oye primero para dormir cansados oye está bien ahí trato oye 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 no me ayudes no está bien no puede que me ayudes jajaja jajaja ahí está bien que la haga bien mi güicho si le gana si viene no quieres saber que me va portando mal sale güicho puro chambear viejo pura chamba y entonces ¿cuánto crees que sale la inversión? a ver toma allá a la sordomuda a ver avienten ustedes esa inversión a ver a la sordelia y se traen todas las ferinas nos van a dar mucha lana y nos van a dar mucha lana si sin alivianas nos vamos a salir de ahí si nos van a salir para que nos vamos a dar nada ya quisiera que saliera por un agua natural a ver si recuerdan este lugar a la sordelia bien ya salió para el agua gracias vamos a ir invirtiendo en esto viejo de algo a nada ya salió vale 17 pues ponle dos pesitos más la que tú compras la alcalina vale 25 hay que comprar a la que alcance vale venimos con las bolsas cargadas si no lo vayan a saltar vale de tanta feria te digo yo que le iban a dar 15 pesó unos 14 que eran exactamente 3 kilos 3 kilos exactamente es más ahí les marca a ellos lo que te tienen que dar en feria a poco si le marca a 15 pesos no pues ya nos alivianamos ya de algo a nada pues nosotros somos 5 nosotros somos 3 bolas órale si queda un peso lo echamos a disparar 3 mejor un volado un volado que se quede con todo con todo que le van a ustedes dos águila sello a ver águila tú si sello tú pasas la final ¿qué le vas tú? sello sello pasan a la final ¿qué le van? en el aire águila águila la de 10 es de avi es mía gracias la de 5 ahora tú y yo ¿qué le vas? águila es que no te contemplamos en los volados porque no tuviste inversión ahí tú estás en las fábricas textiles señores la intención de este video es vamos a seguir un ratito más aquí esperar a la gente que trae su plástico a vender creo que está muy duro ahorita esa chamba de recoger plásticos con este calor con este calor la intención de este video es ver a ver quién lo iba a traer plástico para darle una feria más para que se llevara su casa nomás por hoy ya no van a querer llevar los plásticos a la casa no entonces corrió la suerte el día de hoy que los que están pasando por aquí con el plástico nosotros lo estamos comprando pues a un precio que no se los van a pagar allá pero se van a llevar algo de ferrecita para su casa este y y la intención es esa es gente que todos de alguna forma le andan echando ganas pues de una u otra forma le andan echando ganas bajo este sol que está mucho muy bravo 43, 44 grados y la sensación térmica igual en 43, 44 grados haz de cuenta que estamos en un sauna sí pero es bonito el calor también a veces se ocupa también se ocupa se ocupa para recargar el cuerpo vamos a estar un ratillo más aquí señores ya casi cae el sol y vamos a venadear otro para echar la mano para darle el bachesco y hacemos más inversiones y ahorita nos vamos y la vendemos así que ahorita nos vemos casi no está haciendo calor casi no casi no me pega el solecillo en la cara ahí estamos a la orden saludados